Radio Noticias Web Bueno, tenemos como fecha el 22 de septiembre a las 11 horas justamente detrás de lo que es el centro de diagnóstico lo que es el salido del campo y los Andes Bueno, y ¿cómo va la organización de este evento? Bueno, gracias a Dios este año estamos mucho más organizados ya que lo pudimos realizar con más tiempo debido a que bueno, ya este año es la tercera edición y y bueno, obviamente que redoblamos la apuesta con con lo que es el municipio, bueno, que lloran el apoyo y la organización que bueno, gracias a ellos no podríamos realizar casi nada de lo que teníamos proyectado para este año así que no, muy bien y bueno, gracias a Dios tenemos el apoyo de varios sponsors de lo que es la localidad de Mar de Ajo que bueno, que nos ayudan a poder seguir creciendo año a año, en que no coincidir con otras fechas de carrera en la zona como para tener concurrencia que bueno, que por ahí no dimos cuenta por ahí de combinarlo con el 21 de septiembre que por ahí podríamos haber podríamos haber hecho algo mucho más grande debido a que bueno, el día de la primavera pues hacer muchos shows y esas cosas este año ya tenemos más o menos entre 11 y 12 sponsors de lo que es la localidad dentro de ellos tenemos bueno, lo que es San Pietro Luisa Deportes Bordenave bueno, que donó una bicicleta para sortear entre los participantes y después tenemos todo lo que es también este año también ofrecemos el servicio de hospedaje ya que tenemos varios corredores de diferentes zonas como desde Mar del Plata o Ponesa o General Lavalle que bueno que les interesa la idea de pasar el fin de semana en Mar de Ajo entonces de esta manera nosotros damos un servicio mucho más completo y no simplemente vienen a correr y nada más que eso sino que también influimos sobre el turismo de Mar de Ajo ya que el sábado 21 y el domingo 22 estarán en la localidad Somos Radio Noticias Web